El pasado viernes 27 de junio en la Torre Ejecutiva se realizó la segunda reunión de ministros del Consejo Sudamericano en materia de seguridad ciudadana, justicia y coordinación de acciones contra la violencia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Berlich, presidentes del Consejo Sudamericano, protagonizaron la apertura de esta jornada de intercambio. El cometido del encuentro es refrendar los primeros trabajos de los grupos de trabajo en seguridad ciudadana y delincuencia organizada transnacional. De alguna manera podemos decir que comienza la siembra. Nuestros gobiernos han asumido un compromiso con nuestros ciudadanos en cuanto a la salvaguardia de su seguridad y su participación en las políticas públicas de prevención del delito. Profesionalización de las fuerzas de seguridad respetando plenamente los derechos humanos de toda la sociedad. Bonomi destacó la estrategia por la vida y la convivencia que lanzó el gobierno basada en 15 medidas contra la inseguridad. Además, hizo referencia a distintos programas del ministerio, como Siete Zonas, Mesas Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana y Pelota al Medio de la Esperanza. Quiero hacer una breve referencia a las iniciativas encaradas por el Ministerio del Interior del Uruguay. Iniciativas orientadas a la prevención de la violencia y a la promoción de la convivencia ciudadana. Entre ellas, la estrategia por la vida y la convivencia, plan que llevamos adelante, entre otros, junto al Ministerio de Educación y Cultura, que procura la integralidad de las políticas de seguridad ciudadana, junto a políticas de desarrollo social, educativas, de trabajo y empleo, de salud y vivienda y con una perspectiva amplia que nos permita ser garantes del pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos.